Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy David Flores, bienvenidos a Embemanía. Como estamos comenzando noviembre, eso significa que quedan dos meses para que se acabe este año. Entonces, para irnos preparando con tiempo, quiero que en esta entrega analicemos hacia dónde irá el mercado cripto en el 2019. ¡Comencemos! ¡Suscríbete! Es decir, toda esta explosión de todos estos proyectos tratando de recaudar fondos para invertir y bueno, desarrollar sus proyectos basados en blockchain y el 2018, este año, fue precisamente todo ese desarrollo programacional de todos esos proyectos y el 2019, pues entonces lo estoy proyectando como ya esa salida al público de todos estos proyectos y eso obviamente va a generar un impacto en el mercado cripto. Por eso, pues ya obviamente finalizando este año, he querido como empezar a analizar qué es lo que se puede venir, cuáles son esas tendencias que el mercado cripto nos va a empezar a mostrar en el 2019 y pues coincidencialmente me encontré con este artículo muy interesante en ChainBits que bueno, de hecho, les recomiendo a todos en los que precisamente hacen este trazado de estas tendencias. La primera tendencia de la que ellos hablan es precisamente este tema de los ETFs basados en criptomonedas. Entonces, prácticamente yo diría que ya este año ya no vamos a tener ese ETF de Bitcoin porque pues yo creo que es mucho más probable que la SEC precisamente lo postergue hasta febrero del 2019 como también pues muchos analistas han estado coincidiendo porque ya sería como esa fecha límite o esa fecha máxima y ya no lo podría estar corriendo, postergando mucho más. Entonces, para febrero del 2019 finalmente vamos a saber si este ETF va a ser aprobado o no y de ser aprobado pues obviamente esto va a generar toda una explosión, una atracción de ese capital institucional de Wall Street y bueno, de estos grandes inversionistas ahora sí en el mercado cripto. Yo sé que muchas personas lo han estado pidiendo como esa fórmula única para que precisamente exploten todas estas criptomonedas, pero desde mi punto de vista, como ya aquí lo he compartido en varias ocasiones, pienso que es sencillamente un paso para que se pueda traer mucho más ese capital institucional y para darse, darle como ese voto de confianza al mercado cripto. Pero finalmente no es lo único porque pues para que haya realmente una explosión es a través de una adopción global de las criptomonedas en todas las economías y en negocios reales. Pero hablando de las ETFs como tal, pues claramente esto es muy importante ya que repito, va a traer mucho más capital de Wall Street y de estos grandes inversionistas ahora sí a jugar claro con el mercado cripto y eso lo vamos a ver, por ejemplo, no solamente con los ETFs, porque este pues finalmente de Solid X no va a ser el único. Yo pienso que digamos de ser aprobado este ya luego van a empezar a venir muchos más y también obviamente de mercados de futuros como lo estamos viendo, por ejemplo, con la plataforma BACT que junto con una alianza con la Bolsa de Nueva York precisamente están hablando ya de un lanzamiento del mercado de futuros de Bitcoin y esto obviamente también va a jugar un papel muy importante en el 2019 ya que pues todos estos brokers, todas estas firmas inversionistas van entonces a entrar muy fuerte en el mercado tanto de futuros, de ETFs y también de la compra de criptomonedas reales en plataformas como repito, por ejemplo, BACT. Entonces va a ser muy interesante esa tendencia ya a nivel bursátil y una mezcla con el mercado cripto, cómo va a aumentar mucho más bueno, la valoración de todas estas criptomonedas. El segunda, la segunda tendencia es precisamente como esa explosión que vamos a tener de las plataformas descentralizadas. Las plataformas centralizadas en realidad han cumplido un papel muy importante plataformas centralizadas como por ejemplo Coinbase, Binance, Bittrex precisamente en estas fases tan tempranas de este mercado donde las personas no asimilan o no conocen mucho los conceptos de blockchain y creo que las plataformas centralizadas han jugado un papel clave para hacer mucho más amigables toda esta experiencia de comprar criptomonedas de transar con ellas porque pues básicamente lo que han hecho es ponerlos en modelos y en plataformas muy similares a como digamos las personas están familiarizadas con otro tipo de inversiones. Pero yo pienso que en la medida en que el mercado cripto y la comunidad como tal comience a madurar mucho más van a empezar a ver este tema de las plataformas descentralizadas ahora sí con un gran interés. ¿Por qué? Por dos motivos. Pienso que el primero es precisamente por las tarifas. Las plataformas descentralizadas van a proveer o están ya de hecho dando precios por costos de transacción muy inferiores a lo que en estos momentos pues puede garantizar plataformas centralizadas. Y segundo porque en la medida en que tengamos una comunidad mucho más madura vamos a entender que el blockchain es básicamente descentralización. En la medida en que podamos ser más descentralizados vamos a ser más independientes frente a cualquier toma de decisiones y precisamente pues eso es como una parte de la filosofía del blockchain y es ser independiente frente a todas estas estructuras monopolistas como por ejemplo los bancos o los gobiernos y pues en este caso frente a todas esas estructuras de monopolio que se han creado a partir de las plataformas centralizadas. Por eso es que pienso que por ejemplo proyectos tan interesantes como Kyber Network o incluso como 0x Protocol que aquí yo les he explicado ampliamente en anteriores videos pues van a jugar un papel muy clave junto con otras plataformas también descentralizadas dentro de todo este desarrollo y este interés que van a tener precisamente estas interacciones ya mucho más independientes y a más bajo costo de lo que tenemos en la actualidad. La tercera tendencia clara que hemos estado o que he estado también analizando junto con este artículo que les digo que está muy interesante es precisamente la explosión que ahora sí van a tener todas las aplicaciones descentralizadas como vimos por ejemplo con todo este interés de por ejemplo las CryptoKitties que fueron como ese primer ejemplo de una aplicación descentralizada en Ethereum que realmente tuvo un gran influjo o un interés para hacer transacciones pues vimos dos cosas número uno que precisamente hay un mercado ahí que está interesado en hacer transacciones a partir de aplicaciones descentralizadas en Ethereum pero también vimos que todavía le falta mucho la plataforma de Ethereum para poder soportar todo ese tráfico que se da a partir ya de explosiones grandes de interés del mercado frente a una aplicación como tal. Por eso es que de hecho recientemente estuve tuiteando lo siguiente y fue que Ethereum desde mi punto de vista pienso que en el 2019 su principal reto no es competir con plataformas similares como por ejemplo Tron o EOS, Cardano, es decir solo para dar ciertos ecosistemas similares sino pienso que su principal reto es precisamente competir con plataformas o empresas de grandes ligas como por ejemplo Apple o Google que ya ellos también están en estos momentos desarrollando la manera de cómo trabajar plataformas con contratos inteligentes Entonces en estos momentos solamente cualquier inversionista confía mucho más en estas grandes empresas que en Ethereum y por eso pues es muy importante que Ethereum comience a desarrollar una plataforma mucho más amigable que genere pues precisamente esos grados de confianza porque hemos estado viendo que en realidad en estos momentos infelizmente si vamos al radar de las aplicaciones descentralizadas basadas en Ethereum pues en realidad los volúmenes de mercado por día no son tan amplios no son los óptimos que todos estuviéramos esperando y de ahí pues obviamente el precio actual o la valoración que ha tenido Ethereum por estos últimos meses es decir si por ejemplo vemos los CryptoKids pues solamente han estado moviendo 105 Ethers en las últimas 24 horas y el más alto digamos Idex ha sido de 3.644 Ethers entonces en proporciones digamos ya de mercados mucho más globales o por ejemplo como el Bitcoin pues en realidad estos números son muy marginales y es por eso que es clave que este proyecto de Ethereum Casper este protocolo que quieren implementar en el ecosistema de Ethereum es muy importante porque lo que quieren lograr con este protocolo es yo lo asimilaría como para no enredarlos tanto con el tema técnico y es como algo como el Lightning Network de Bitcoin es tratar de ser mucho más flexible, mucho más corto, mucho más eficiente las transacciones y de esta manera los programadores y las empresas que quieran basar sus modelos de negocio en Ethereum lo pueden hacer de una forma mucho más fácil y de esta manera en la medida en que se implemente entonces este protocolo de Casper en Ethereum pues va a traer mucho más capital y más proyectos no solamente en el mercado cripto sino también de otras plataformas por fuera como por ejemplo les venía mencionando empresas como Google o bueno empresas tecnológicas que también pueden ver en Ethereum como ese edificio o esa estructura en donde ellos también podrían ahora jugar un papel muy importante en buscar la forma más eficiente de poder generar entonces estas interacciones descentralizadas otra tendencia también muy importante que he estado analizando es precisamente el tema de los security tokens recientemente en un video les estuve mencionando pues con un especialista en este proyecto de tokenizar activos y es que hacia allá va el mercado va el mercado no solamente del mercado cripto como tal sino también del mercado en general por lo siguiente y es que las empresas tradicionales han estado viendo como hay una necesidad de poder atraer mucho más capital no solamente desde la bolsa sino también de interacciones mucho más directas con inversionistas minoritarios ¿qué quiere decir eso? a partir de una tokenización de poder ponerle monedas a pedazos de participaciones de un activo va a ser mucho más fácil para una persona que no tiene la capacidad de por ejemplo invertir o comprar una acción pero sí poder comprar un pedacito y con ello pues poder apostarle también a ese proyecto y de paso esa empresa recaudar esos fondos y de esa manera de poquito en poquito pues obviamente van acumulando mucho más capital para poder invertir en sus modelos de negocio o en sus proyectos de expansión entonces por eso es clave que este tema de la monetización o de la tokenización de por ejemplo activos como el sector inmobiliario como las personas, como las participaciones que les digo van a jugar un papel clave en el 2019 ya que pues hay como les digo una necesidad de mercado y también las criptomonedas pueden ajustarse muy muy bien a todo este tema por ejemplo en el sector inmobiliario si tú no quieres comprar todo un apartamento puedes comprar una participación en uno a partir de estas monedas y de esta manera pues se va a potencializar mucho más a partir de pequeñas interacciones, de pequeñas inversiones todo este influjo inversionista y eso también lo hemos estado viendo con la necesidad de tokenizar personas a partir de las interacciones que pueden tener con otras personas como pasa por ejemplo con esta criptomoneda de James Rodríguez el futbolista colombiano que aquí les he mencionado en la que ellos han tratado de tokenizar eso precisamente para potencializar lo que podrían ser esas interacciones de él con sus fanáticos y lo mismo se me ocurre que puede suceder en el 2019 por ejemplo con todos estos influencers de Instagram o de Facebook o bueno de todas estas redes que van a querer utilizar estos tokens para entonces de esta manera establecer mejores relaciones con sus suscriptores y de esta manera pues también monetizar un poco todas esas comunidades entonces por eso este tema de los tokens de la tokenización va a jugar un papel muy importante en el 2019 como les venía mencionando la siguiente tendencia es precisamente el tema de gaming de los videojuegos en el mercado cripto como ustedes saben en julio de este año precisamente estuve lanzando un video sobre cuáles eran como las mejores criptomonedas basadas en videojuegos y es porque estoy viendo una gran proyección que pueden tener en los próximos años por lo siguiente número uno porque muchos videojuegos están buscando la manera precisamente a través de esta tokenización de cómo recaudar dinero para poder desarrollar todos estos proyectos de videojuegos de una manera mucho más rápida y eficiente a partir de esas pequeñas inversiones entonces lo buscan como una especie de ICO para poder entonces recolectar dinero y de esta manera pues desarrollar todos estos videojuegos y dos porque en la medida en que estos videojuegos y por ejemplo el tema de la realidad virtual siga creciendo pues todos estos activos digitales van a estar entonces plasmados a partir de las criptomonedas es decir, si tú por ejemplo te ganas una recompensa en estos videojuegos ganas una apuesta o tienes que hacer algún tipo de transacción con las personas que estás jugando pues en la medida en que esta comunidad gamer siga creciendo pues va a haber esa necesidad por utilizar las criptomonedas para establecer todas esas transacciones todas estas interacciones a partir de todos estos juegos virtuales entonces en la medida en que veamos toda esta explosión de la realidad virtual que creo que pues va a ser cambiar la premisa de bueno no solamente del mercado sino de las interacciones humanas pues este tema de las criptomonedas basadas en videojuegos van a explotar van a crecer muchísimo en el 2019 la siguiente tendencia es el crecimiento de las criptomonedas en negocios reales como les estuve mencionando en el anterior video sobre Dash en Venezuela pues estuvimos viendo que en la medida en que hayan más crisis tanto fiscales como monetarias en países pues estamos viendo como la comunidad como el pueblo necesita de las plataformas de las criptomonedas para seguir entonces pagando para seguir enviando dinero porque pues finalmente existe esa necesidad del mercado entonces vemos como por ejemplo estas situaciones que se han estado presentando con este incremento de Dash en Venezuela o también por ejemplo Pundiex con su artefacto en muchos negocios por ejemplo en Colombia que he estado viendo videos se ve como claramente entonces se está como aumentando porque existe esa necesidad existe esa demanda de los usuarios por poder entonces pagar a partir de las criptomonedas y esto pues esto va a ser muy importante para el próximo año también y de hecho pues no solamente con Dash es decir por ejemplo con Bitcoin Cash con Litecoin con muchas plataformas de pagos y de envío de dineros e incluso con Bitcoin a partir de la implementación del Lightning Network vamos a ver como de manera mucho más eficiente rápida y a bajo costo las personas los usuarios van a poder entonces hacer todos estos pagos todas estas interacciones a partir pues digamos basados en todas estas criptomonedas en blockchain entonces eso va a ser un tema también muy muy importante para el próximo año el siguiente tema es como yo diría como de los bancos como si no puedes contra tu enemigo únete y es porque los bancos pues ya han estado viendo con toda esta explosión de las criptomonedas que son muy eficientes que pueden mejorar mucho los costos de transacción y entonces lo que han estado tratando de hacer es precisamente trabajar de la mano de estas plataformas para implementar sus protocolos de blockchain entonces en sus sistemas bancarios en sus sistemas de interacción con sus usuarios y eso lo hemos visto por ejemplo con noticias por ejemplo de Ripple que ha estado trabajando de la mano de varios bancos en Tailandia y bueno y en otros países más que todo en el sueste asiático en donde están implementando entonces sus protocolos de Ripple ahora en sus estructuras bancarias para de esta manera reducir mucho más los costos de transacción y ser mucho más eficientes frente a la competencia lo mismo ha sucedido por ejemplo con plataformas como Sterla Lumens en donde a partir de estos proyectos muy interesantes por ejemplo este que se llama FX Corredor en los que están incluyendo países como Nueva Zelanda Australia el sueste asiático también e incluso Inglaterra se ha estado viendo como de la mano con IBM están trabajando entonces para implementar el protocolo de Sterla Lumens ahora a los bancos institucionales a grandes firmas bancarias entonces esto es una tendencia clara que se viene también en como los bancos van a empezar a interactuar mucho más con las criptomonedas pero en este caso a partir de la implementación del blockchain en sus estructuras ya establecidas el siguiente tema es el resurgimiento y bueno este ya es como el tema de la tendencia final que estamos viendo en el 2019 y es como el resurgimiento o ya una explosión mucho más clara de las criptomonedas privadas es decir de estas monedas que garantizan anonimato en las transacciones por dos elementos muy claves primero porque cada vez hay una necesidad de mercado muy amplia por grandes inversionistas que no quieren estar como dejando por ahí el rastro de por dónde están ubicando su dinero lo están moviendo pues para evitarse dolores de cabeza de hackeos o de personas que quieran aprovecharse y empezar a rastrear y poder pues obviamente acceder a sus fondos y segundo porque los bancos pues también están viendo cómo en la medida en que se le garanticen estos anonimatos son es como un producto adicional y atractivo para todos sus clientes a partir de las criptomonedas entonces vamos a ver como por ejemplo criptomonedas como Monero como Dash nuevamente como Zcash Verge y la criptomoneda de Bitcoin privada pues van a tener como unos grandes incrementos en el próximo año en la medida en que hay una necesidad clara de mercado para el 2019 que todas estas interacciones privadas y anónimas van a seguir entonces aumentando mucho más el interés y la demanda de todos estos usuarios y de todos estos clientes y finalmente pues pienso que entonces en la medida en que precisamente haya este tema de los ETFs un aumento de las plataformas descentralizadas que tengamos aplicaciones descentralizadas también en incremento por ejemplo en ecosistemas como Ethereum el tema de los security tokens es decir la tokenización de las personas las criptomonedas basadas en videojuegos todas estas tendencias que te hemos estado mostrando pues realmente nos van a estar indicando que en el 2019 vamos a tener un incremento enorme del mercado cripto en general ya que pues todos estos proyectos como les venía mencionando ahora si van a salir a la luz pública y a partir de eso pues se va a aumentar mucho más el tráfico y también pues el interés de capitales inversionistas institucionales en poder entrar en las criptomonedas como lo estamos viendo con el caso de Wall Street muy bien esto es todo lo que tenía para compartirles en este video sobre hacia dónde va el mercado cripto en el 2019 me gustaría antes de despedirme conocer tu opinión crees que hay otras tendencias que tal vez por ahí se me quedaron en el camino y que estás viendo que pueden suceder para el próximo año como siempre voy a estar muy atento a todos tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Invemania si te gustó este video regálanos un like y compártelo con todos tus amigos para que también se puedan beneficiar y no olvides suscribirte a nuestro canal para que formen parte de nuestra gran familia Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao y nos vemos en el próximo video